Un sueño tú quieres contar Es tan ridículo, pero hey, ¿qué más da? Eres única y especial, encantadora, sin dudar Ahora démosle a estos tontos donde habitar ¡Denle, chicos! Dentro del infierno son podridos Les pondremos un disfraz y a sonreír más Limpiaremos este pozo con algo de estilo Viejo clase y estilo les vamos a mostrar En las tinieblas tu plan funcionará Atenta que vendrán aquí al jazbino ¡Suscríbete al canal!